¿Qué pasa chavales? Soy Killer y estamos de vuelta con nuestra aventura épica nórdica Valheim. Antes de nada, perdonad si se me ve así, porque tengo aquí poca iluminación, tengo que ponerlo bien cuando sea un streamer youtuber de éxito y pueda permitirme poner el foco de eso tan chachi que pone la gente. Bueno, estoy super hipeado con el juego, me está encantando, me estoy disfrutando, la verdad, como no he disfrutado con muchos juegos de este tipo, mola, es una experiencia totalmente de sobrevivencia, con peligros, con tensión, de descubrir nuevos sitios y nuevas fórmulas para controlar cositas. Y la verdad que me encanta, por eso vamos a seguir con Valheim un poquito más. Vamos a seguir por donde dejamos en el último episodio. Si no lo habéis visto, verlo, y si lo habéis visto, vamos a seguir. Bueno, tengo que informar que fuera de cámara he estado cogiendo unos cuantos recursos, y he descubierto un truquito para matar a los trolls. Me he cargado ya a dos trolls, uno con un poquito de peligro, y en otro he aprendido de como soy jugador de rush rush, rush rush, como queramos llamarlo, he hecho la técnica del oso. Lo he bugueado. No, no lo he bugueado, lo he toreado. ¿Cómo he toreado un troll? Os lo voy a enseñar ahora más tarde, y seguramente luego haga mi primer vídeo de tips de supervivencia parte 1 para Valheim o para novatos. Sabéis que mi canal es famoso por las guías de Aion, que yo hacía, y no por ello os voy a traer un vídeo así rapidito, grabado rapidito, explicando un poquito de algunos consejitos para poder jugar, para poder llevar una vida más fácil en Valheim. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a ir guardándolo todo, he estado ordenando. Así que voy a guardar esto, voy a coger la comida, y cuando nos estemos cerca del bosque negro, seguimos, y ya os voy informando, que vamos a hacer nuestro primer camping de avanzada, nuestra primera avanzadilla. Antes de nada, vamos a construir... Esto, que me falta el soporte para corte y piel, que mientras nos falta... Vale, perfecto. ¿Qué es para poder avanzar? Elaboración capa de troll, pantalones de troll, y tengo casco de cuerda de troll, y tengo todo eso. A ver, tengo todo eso. Tengo piel de troll. La piel de troll es difícil de trabajar, pero sirve para hacer armaduras excepcionales. Esto, y la resistencia 50. Eh, ¿qué hago con el cuero de troll? Eh, troll... Oye, pues puedo fabricarme algo, eh. Por lo menos el casco. Esto es diferente, resistencia 400, y el... y el cuero de troll, eh... Te vuelve de forma más sequidosa. Oye, pues... ni tan mal, eh. Ni tan mal, eh. Algo que ya... que ya... que ya puedo fabricar. Por lo menos para... para ganar resistencia. Porque aquí tengo... 10 de troll, y puedo hacerme la parte del... Puta, pues... vamos... me lo voy a hacer ya que lo veáis. Todo durará. Ahora mismo. La capa de pie de troll no me la voy a hacer ahora mismo. Efecto de conjunto, cuatro piezas. Claro, me haría falta esto, 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 y esto. Resistencia. Esto me da resistencia... Pues si voy a hacerme la parte de arriba y la... y la parte de abajo. Resistencia 500. Esto tiene... 400, 400... 400... 100... no, no, 350... Y 400. Esto tiene 500. Eh... Armadura 6. Pues mira, pues... Túnica de cuero de troll. Y pantón de cuero de troll. Lo que debería... no sé si hay alguna manera de coger... El cuchillo de SIDA que no sé para qué servirá, pero voy a hacérmelo. Porque no lo tengo hecho, no sé si verá... Eh... lo que no sé si hay alguna manera de coger... Y... digamos que... La herramienta que nos sirve, o el equipo que nos sirve, poder... Mmm... Reciclarlo. Estaría bien, ¿no? Poder reciclarlo. No sé. Vea, y ahora puedo coger la túnica... Cuchillo de SIDA... La puedo mejorar, que no sé para qué servirá. Bonificación de esquiva, retroceso, ataque furtivo, fuerza de esquiva... Primero que es un cuchillo simple... Y ya está. Esto la puedo mejorar... Por lo menos para... porque voy a seguir usándola... El caco de cuero también, que me dé algo más de defensa... Perfecto. Me queda un poco hacer mucho daño... Pero bueno... No sé... Mismo sirve para sacar mejor la piel... ¿No? Bueno, vamos a dejar aquí todo esto... Y no vamos... Para el bosque negro. Bueno, mirad lo que os comentaba antes de cómo he buggeado a Troll... Es tan fácil como lo que yo he hecho ha sido poner una estructura... Que la verdad, la estructura se está aguantando muy bien con un solo palo... No me lo explico, se debería de haber caído... Y... El Troll viene hacia mí... Le disparo con el arco... Me subo aquí... Se arrima a mí... Pero cuando llega aquí se gira para irse... Como que... Como que no hay objetivo donde atacar... Y así me lo he ido matando... Es una forma, la verdad, que un poco fácil de hacer... La IA un poco... Es un Troll... Tampoco le puede perder mucho la IA, ¿no? Pero en fin... Vamos a ver qué tal... Ya he visto que puedo hacerlo... Voy a coger porque me quiero construir... Un puesto de avanzadilla... O avanzado... Dentro del bloque negro... Para poder hacer estas cosas... Eh... No sé si hacerme una cama dentro... Porque puedo correr el peligro de que me maten... Pero vamos... Es objeto de lo posible... Eh... Manera posible para poder hacerme eso... Rápidamente... Y así... Si viene... Un Troll... Pues tener... Algo para poder matarlo... Troll... O cualquier enemigo... Pues también... Como tienen que perder tiempo... En... En atacar la... La estructura... Pues... Yo puedo aprovechar... Así que voy a coger... Un poquito más de madera... Y listo... Vamos a ver... Hoy voy... Voy a... Voy a grabar toda la... Toda la expedición por aquí... O sea posible... Voy a entrar en alguna mazmorra... A ver si veo alguna mazmorra... He probado a intentar... Eh... Intentar crear... Un... Refugio en una mazmorra... Y no lo permite... No se puede construir... Puede poner una hoguera para descansar... Pero no puede poner lo que es una cama... Ni nada... En una mazmorra... Sería un puntazo la verdad... Voy a aprovechar... Podría aprovechar... Esa ruptura... Para... Para un punto de... De avanzadilla... Pero no... Vamos a ver... Por aquí lo que hay... Y nada... Yo creo que no tengo llamadera suficiente... Como tiene el anajo... Es que aquí hay mucha mazmorra... Voy a ver... Es que por aquí hay playa... No... 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 O se mete para adentro... O se mete para adentro... Sí... Aquí hay... Aquí hay playa... Ah bueno... Playa... Costa... A ver... Mmm... Lo suyo sería probar... seme aquí el puesto de avanzadilla porque, digo puesto de avanzadilla pero se puede dar un malo refugio porque si me vienen a atacar por la noche y no funciona lo que yo quiero hacer puedo huir por el borde a lo que sea en la planicia si me lo hago en mitad del todo pues corre el peligro de que me hagan el arrakiwi y muera como un buen nórdico pero bueno vamos a ver lo que hacemos vamos para adelante y ahora ya vemos ahora ya cuando estoy un poquillo más adentrado en el bosque os digo que lo que voy a hacer vamos a ver vamos a ver aquí algo no habrá aquí nada oye, puedo usar esto porque aquí esto también me vale para otro bueno, pues ya está jude que malo soy pues 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 podré usar esto no es la mamorra en sí esto va a ser posible así no me dejan es que se pone loco perdido ahora buscando a ver como como llega abajo mira mira como no no me va a atacar si me deja pues ya está pues ya pues ya me lo ha me lo ha dicho tú pues ya me lo ha dicho tú mira tú ya 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 hombre la virgen vale pues ya está me voy a salir aquí el punto de lo que lo que estoy diciendo eh los vamos a poner aquí eh uy me va que da pasar ratón cuchu 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 me va a pillar un pelillo o algo que raro cuchu cuchu me va a ratón raro ahora claro no tengo piedra pero la cama si me la puedo hacer ¿no? ¿Vai? no puedo tirar para arriba qué raro qué raro pues voy a usar esto eh poca broma voy a usar esto eh si me deja en serio ¿habré pillado un pelillo o algo? bueno voy a mirar voy a ver qué le va a hacer ratón ¿vale? mira aquí hay un un ogro un troll este vamos a ver este puede salir bien puede salir mal no lo sé cobre pkbe eso mierda me recuerda a ataques a los titanes enseguida esto es mierda a ver se va esto sí a ver el truco para que no se vaya es atraerlo entra y salida esa es una estructura como la que yo os he enseñado antes y atraerlo porque si lo único que hace es que ya está que no lo jode todo a tres puntos a ver si me tengo aquí seguramente no puede ni entrar pues si voy a hacer algo en alto y ya está aquí voy yo a picar ah sí voy yo a picar traído vale pues ya está vamos a seguir oh me ha pegado una yuja de verdad que tengo un arco muy malo tengo el primer arco pero vamos que se puede matar vale y ya está muerto si aquí lo que no importa es la piel de oso o de oso de tetrol está claro que hacerse una una avanzadilla no es muy buena idea puesto que que el mamón pues ya ve lo que pasa lo revienta todo lo revienta todo no es muy buena idea por lo menos aquí lo suyo se se lo ha apartado en la playa en plan bueno está ahí duerme un poquillo pues te pide la noche pero que te pide la noche es que lo malo de esta zona es que en cuanto se hace la noche aparecen bichos por todos lados y yo creo que no te va a dar tiempo a enconderte por eso el peligro que tiene esto pero bueno lo que voy a hacer es a lo que a mí me interesa venir aquí que es ir a por el cobre y creo que hay aquí una mamorra no aquí aquí es un largo esto ya lo he recogido pues ya está voy a ir a por el cobre que hay por aquí mina de cobre que se estrolla y vamos a la base a fundirla vámonos que me ha pillado la noche uy te pillo que aquí otra vez me empezaron a ser bichos por ahí del bosque negro así que vámonos vámonos ya vámonos para la casa vámonos para la casa que si no se me va a venir aquí la barabunda y me van a reventar seguro vamos para casa bueno pues ya por la mañana ya hemos hecho el cobre y vamos a fabricar una cosa muy chachi vamos a ver quiero 6 ay 6 que me falta carbón el carbón no va a coño ahora mismo vamos a ver tú carbón venga cabe carbón si tiene mucho peso pues me pasa el nombre ya está vamos a la forja a todo esto aquí me he dado cuenta que me falta ahora esto se ha pagado vamos a la forja antes de nada forja ahí está receta de razón nueva y a ver lo que podemos hacer aquí cuchillo de cobre bronce por lo que hace un fuerte de cobre y estaño bronce y bronce vale pues el bronce me hace falta para fabricar ya espada y cosas muy interesantes obviamente vale va a ser mi primer cuchillo de cobre que por cierto me he dado cuenta que el cuchillo de cobre quita menos que el hacha de zilex pero ataca mucho más rápido y hace más crítico lo cual está medianamente bien está medianamente bien bronce bronce y cobre ok eso por ahí aquí me ha salido algo nuevo para fabricar en verdad ya puedo saber el casco de troll puedo saber el casco de troll ya que estamos y me lo equipo venga toma ya venga esto es reparado que me puedo fabricar aquí esto quiero esto quiero probarlo el quebranta ciervos un arma digno de los dioses si te atacan con ella lo lamentarás si te atacan lo lamentarás será rebeno ah vale si me atacan a mi pero si yo quiero atacar con ella lo que da claro es que me hace falta hacerme el arco de cobre que he visto que es un pasote el arco de cobre pero me hace falta hacer cobre y como tengo cobre como tengo cobre pues yo creo que no voy a tener problemas en eso así que voy a hacer cobre perdón bronce bronce y ese bronce a ver que me dice esto y ya está vamos a bronce que me veáis tengo poquito lo que voy a hacer primero es meto aquí no esto es madera madera y vale perfecto el calco de cuero lo voy a guardar en algún lado por si muero y me hace falta llevar algo obviamente pues me voy a llevar aquí creo que lo guardo en otro lado ahí está guardado mi mi antiguo equipo ahí he ordenado esto he puesto el cartelito lo he ordenado así para poner aquí todo lo que sea drop de de mob aquí de comida y animales para tener un poquito más digamos que ordenado dentro dentro de mi caótico caos pues tener un poquito ordenado que siempre viene me confundo con eso y aquí tengo puesto que sería esto esto aquí los ojos de sucio esto aquí abajo esto es piedra y esto es carbón no esto es piedra y carbón esto aquí de abajo también y vamos a ver si puedo crear cobre bronce ya he hecho dos veces mal mucho peso pues vamos a separarlo ya está vamos a ver bronce elaborar ahí está clavo de bronce sirve para construir barco y muelle perfecto ya se me abre un sinfín de posibilidades y la hecha de bronce el el mejor amigo de un guerrero tuviera ocho de bronce fecha de bronce pico de bronce no veo ningún arco de bronce coraza de placa de bronce primero que el hacha masa de bronce pico de bronce lanza de bronce espada de bronce todo de bronce clavos vale bronce ah dos de cobre y uno de vale 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 vamos que me parece pillar mucho cobre pues no vea que risa más grande y este estaño voy a adaptar y voy a el cobre el bronce que me confundo ponerlo aquí al lado y y y y pone aquí al lado un baúl ah mira ahora puedo construir más cosillas yunque a mejorar la forja vale, vale, vale cardero esto para el estaño construcción viga de tronco vale, y decoración antocha de madera de pie eso no puedo hacer esto es lo que no puedo hacer esto, vale candelero de pared que para a mi, pero bueno, bueno, bueno esto hacerlo yunque, mejorar la forja si lo hago ya pero claro, se ve que la forja va aparte, es que la forja me la podría hacer afuera en realidad si, la forja podría hacerla aquí eso es verdad la forja es verdad la forja podría ser aquí afuera total es lo que es ¿no? la forja la forja podría ser aquí perfectamente perfectamente y estos yunque y ya está vaya hombre vamos todos adentro vamos para un techo me cago vamos para adentro ya está todo aquí ya está venga vamos vamos a ver a ver que se ha mejorado eh, flecha de bronce ya no lo tenía antes vale lo único que me queda el nivel 2 para poder mejorar cosas clavo, coraza, flecha pero no me deja no me deja lo que como se diría hacer un arco que yo he visto en un vídeo que uno que llevaba un arco pero bueno eh, lo que importa eh, eso eh, pilla tengo que pillar como sea cobre y de todo y de taño y de todo y yo creo que así podremos hacer cosas más chachi porque el arco al fin y al cabo a ver el arco puede mejorarlo eso sí el arco puede mejorarlo me haría falta 8 y 2 creo, creo, creo creo que puede mejorarlo 8 y 2 8 y 2 8 y 2 pues va a ser que no va a ser que no me hace falta matar me hace falta matar ciervo cochinillo que a ver si mmm me la apaño y aprendo a eh tener una granja de cerdo que me vendría muy bien me vendría muy bien tener una granja de cerdo bien me faltaría ya se me la capa voy a ver si veo otro troll lo troleo y me pillo ya la capa ya encima tenemos sigilo tenemos sigilo que podemos aprovechar perfectamente para matar más ciervos y matar de todo pero antes me hace falta mmm flacha flacha de asilias ígnea madera la que he guardado vale mis collones venga ahí dale caña ah que tengo ah porque ah vale ya se porque esto porque me he encontrado flacha de asilias dentro de un dentro de un DS de un eso es lo que pasa voy a ponerme ahí la azada no ahí para que esté toda la arma bien puesta eso es lo que pasa que como me he encontrado flechas de asilias pues vamos a coger madera para poder tener más flechas madera 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 8 vamos a ubicar de esto pues me hace falta entonces mejorar el arco tosco es por lo menos y luego intentar ver como hemos caracterado las otras armas a ver por el tutorial vamos a ver como se hacen y hasta chicos ya os he enseñado un poquito el tema de los trolls de como he conseguido esto y demás se avanzan quiero avanzar poquito a poco no quiero ir a lo loco recorrerme todo el boca negro en cuero y buscar como hacerlo quiero ir poquito a poco de cubrirlo todo que veáis conmigo mi progreso lo mejor posible y como voy avanzando y demás así que ya sabéis en el siguiente vídeo estaré un poquito más avanzado voy a investigar yo por mi cuenta para que no sea tampoco todo muy aburrido y ya está ya sabéis que un fuerte like un fuerte comentario de apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo me despido a ver si a ver si funciona ahora la música me despido